Amor Por eso te quiero, por eso te adoro Es en mi vida todo mi tesoro A veces hay besos morales de angustias Te lleno de besos y caricias mustias Pero esta dormida no sientes caricias Te abrazo en mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo, tú estás mi aguada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera indicarte que vuelvas conmigo Que si aunque estoy vivo Solo eres para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos Como las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustias Te lleno de besos y caricias mustias Pero esta dormida no sientes caricias Te abrazo en mi pecho, me tengo contigo Te bioma pero despierto No asiso最�� lo despierto Tú no estás conmigo Solo estás conmigo Solo estás conmigo ¡Bravo! ¡Aplausos!